¿Cómo se está recorriendo esta obra de refacción y ampliación del centro comunitario del barrio 13 de diciembre? Que se está reconstruyendo a nuevo, se está recuperando todas las instalaciones y ampliando la superficie cubierta casi al doble, con mejores condiciones. Aquí el centro comunitario no tenía cocina, no tenía zoom de usos múltiples que va a servir para capacitación, para reunión de vecinos, para talleres. No tenía baño de dama, no tenía oficina de la dirección. Así que bueno, todo eso se está realizando con una inversión que tenemos desarrollada de 3.600.000 y de 5 obras de refacciones de centros comunitarios que estamos realizando, un tercio de los 15 centros comunitarios, de 15 centros comunitarios de la ciudad de Resistencia, del gobierno de la ciudad, estamos ya en obra en 5 de ellos. Y una vez finalizados estos 5, comenzamos por otros 5, para poder llevar adelante un plan que nos permita equipar, refuncionabilizar y dejar a nuevo los 15 centros comunitarios municipales. Nosotros estamos llevando adelante una inversión de 22 millones de pesos en total, todos van a estar terminados para mediados de este año, los 5 que actualmente están en obra y en el segundo semestre la realización de los otros 5. Queremos que el vecino sepa que vamos a apostar a la descentralización del municipio, porque de esa manera tenemos mucho más presencia en los barrios, con mejor infraestructura, con mejor equipamiento, para atender mejor al vecino y a la vecina. Y por otro lado, queremos que sepa que estos 22 millones de obras que se están llevando adelante en estos 5 centros, son obras totalmente financiadas por el vecino y la vecina, porque son recursos propios del municipio y de la ciudad de Resistencia. Hoy nosotros tenemos el desarrollo de importantes obras en pavimento, en desagües, en espacio público, en centros comunitarios, pero financiado totalmente con recursos propios de la Municipalidad de Resistencia. Esto también implica que en el medio de esta pandemia económica, que es derivada de la pandemia sanitaria de COVID, también con administración adecuada, con destino correcto de los recursos, se pueden hacer obras con recursos propios. Próximamente vamos a estar ya en la inauguración de este edificio, tan importante para los trabajadores municipales, que van a poder desempeñarse en un ámbito mucho más acorde y cómodo, con toda la infraestructura y el equipamiento necesario, pero fundamentalmente también para los vecinos y vecinas de toda esta gran barriera de la zona sur, que va a tener un centro comunitario acorde a sus requerimientos, y que van a poder, justamente, poder requerir de servicios en este lugar, en este centro comunitario, que va a estar preparado para poder recibirlos. Recordemos cómo estaba anteriormente este edificio, que carecía de mucho, carecía de baños todavía, es solamente un baño para todo el personal que concurría al centro comunitario, con edificios que, con la parte de sectores que no contaban con energía eléctrica, no estaban los pisos terminados, o sea, la verdad que las condiciones en cuales estaba este centro comunitario, la verdad que no acompañaba con el desempeño del trabajador. Esta obra tan esperada de todo lo que tenía que ver con la ampliación y la edificación de este centro comunitario, fue el 21 de enero, un compromiso del intendente del día 13 de diciembre, que fue el aniversario del centro comunitario, el cual anunció la obra, y bueno, comenzamos, una obra muy avanzada, una obra muy esperada, por tanto como los trabajadores de este lugar, como así también las instituciones y los vecinos que hacen uso de este lugar. No contábamos con estos espacios físicos que se fueron creando hoy, como un salón de múltiples usos, como un baño de damas para las mujeres, como una cocina, así que la verdad que es un lugar donde también se van a generar muchos vínculos con los vecinos y con las instituciones para poder trabajar y dar un trabajo cada día mejor. Para nosotros es muy importante la nueva remodelación, el nuevo lugar, el nuevo espacio para mejores desarrollos de las actividades que se realizan, además de las actividades que se ofrecen dentro del centro comunitario.